Amigos de Recetas Deliciosas, saluditos. Miren, en el día de hoy vamos a estar haciendo un delicioso bistec encebollado a mi estilo. Y miren, este bistecito quedó a otro nivel, así que no te lo puedes perder. Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestros bistec. Yo compré unos bistec que estaban cortados como para preparar milanesas o para preparar empanadas. Y lo que hice fue que los machaqué con el meat tenderizer, ¿verdad? Y entonces, luego que hice eso, los puse en una pandejita para adobarlos. En este caso, yo utilicé sal, pimienta, generosita, ¿verdad? Y polvo de cebolla. Luego entonces, para la preparación del bistec encebollado, pues obviamente que voy a necesitar cebolla. Utilicé cebolla amarilla y yo en este caso la cebolla era bastante grande y lo que hice fue que utilicé una cebolla y la corté en rodajas. También utilicé ajo. Miren, y un truquito que aprendí por ahí fue coger el ajo, cortar de verdad la puntita, y usted viene y lo lleva al microondas y le va a dar aproximadamente como unos 20 segundos o medio minuto. Luego entonces, ese ajo va a ser bien fácil de descascarar. Si usted lo deja un poquito más, el ajo incluso se cocina un poco. Si usted lo mete como en una, un papel toalla humedito, pues entonces va a ser fácil para que el ajo comience a cocinarse y usted lo puede sacar pero a modo cremosito. Pero mire, seis dientes de ajo y entonces lo vamos a poner en el pilón con un poco de sal. Y mire, vamos a darle ahí a machacar esos ajitos. Si usted no tiene un pilón y tiene una prensa para ajo, también pues funciona en este caso, o cortándolo bien pequeñito, bien pequeñito con el cuchillo. Bueno, vamos entonces a preparar el viste encebollado. Lo primero que hacemos es que echamos un poquito de aceite. Yo usé aceite de maíz. Vamos a poner las cebollas y yo tenía unas hojitas de recao, también se las eché. Entonces pongo a sofreír el ajo y devuelvo. Yo lo que quiero es que nada más la cebolla esté ablando un poquito. Usted sabe que yo le he explicado otras veces que la cebolla no debe desbaratarse desde el principio. Entonces lo que hago es que cojo los viste y los pongo a sofreír. Mire que yo eché la cebolla para un ladito. Yo puse viste y entonces ahora le hago espacio al otro lado y termino de cubrir el sartén con los viste y entonces le riego la cebollita así por encima. Vamos a echarle, yo cogí como una cucharada, pero es media cucharada de cubito en polvo. Vamos a echarle media taza de vinagre blanco, media taza de vino de cocinar blanco y media taza también de aceite de oliva. A mí me gusta que en este punto tenga sus pedacitos, verdad, sus cantitos grandes de pimienta y pues usted le puede echar la pimienta en grano. A mí me gusta utilizar este pimentero que me lo deja más grandecito los pedazos. Y mire, lo completo con un poco de agua antes de taparlo. No se ve en cámara, pero yo le puse dos hojitas de laurel también. Y mire qué rico se ve ese bistec y acompañado con un arrocito blanco y unos garbancitos. Le cuento yo que eso hizo una cena, como yo siempre digo, espectacular. Mire qué delicioso se ve ese bistec. Y claro, esta que está aquí, lo tenía que probar, obvio. Y eso estaba, mire, divino. Mire la cara ahí, ¡guau! Sabroso, sabroso, sabroso. Mire, tiene que probar este bistec cebollado. Y mire, para más recetas deliciosas, sígame, dele me gusta y compártame. ¡Bye!